Buenos días papi, ¿cómo tú estás? Mira, los reyes vinieron y te dejaron una pista de cajo ¡Ah! Mira Mira Una pista de carro, cuidado Monte, mira Mira, 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 el arbolito Ve debajo del arbolito Mira Claro que sí Mira Que sí Mira tu pista de carro ¿Te gusta tu pista? ¿Quieres montarla? Mira para acá Todo bien, nene Todavía Un arbolito, ¿eh? Un cajito Mira Una mesa para cuando tú vayas a pintar y dibujar Mira Mira, media Sillitas y todo Mira ¿Quieres jugar con la pista? Sí Un momento Los reyes te dejaron un regalito ¿Estás contento? Sí Arengel Increíble Si Los reyes pin